La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, al espacio del programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. En los controles nos acompaña nuestra servidora y amiga la señora Zayda Cárdenas, muchísimas gracias por estar allí y bueno, coordinando todo lo que corresponde a la parte técnica para que luego salga este programa a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Y detrás de los micrófonos, mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. Le damos la más cordial bienvenida a ustedes para en este momento del programa Tú y yo conociendo a Dios. Y hoy queremos continuar hablando acerca de ese rito tan importante como es el sacramento del matrimonio. Hoy yo creo que ya finalizamos en este episodio. Vamos a finalizar con este gran sacramento que estamos compartiendo con ustedes y que estamos viviendo también con ustedes para poder avanzar, para poder continuar y a veces recordar lo que dijimos allá en ese día. Ese rato mi esposa me comentaba, cuando estábamos preparando el programa, lo que habíamos dicho y a veces uno ni se acuerda. Sí, entonces pues para eso es, para refrescar lo que vivimos en ese día tan importante como fue nuestro matrimonio. En una de las cosas, yo recuerdo que le dije, Luis, ¿sabe que a nosotros nos preguntaron, están preparados para amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida en el santo matrimonio? Amarse y respetarse durante toda la vida en el sacramento del matrimonio. Y nosotros dijimos, sí, sí, estamos preparados. Y eso que no hicimos ningún curso ni nada. O sea, sí, nosotros realizamos un curso con la comunidad de los encuentros familiares de Venezuela. Oportunamente, nuevamente, nosotros conversaremos de este tema en otro programa, como ya lo hemos venido diciendo, como bien ha sucedido en los espacios del día lunes 7 de marzo. Usted puede ubicar este programa aquí en Radio Natividad a partir de este lunes, donde empezamos a tocar este tema, ¿no? Y también el día lunes 28 de febrero. Y hoy, pues, por supuesto, el día lunes... 14. Hoy, 14 de marzo, es el tercer programa de este... Rito matrimonial. Rito matrimonial. ¿Cómo mejorar nuestro matrimonio en esta temporada, no? Escuchaba en una oportunidad que decía el Papa Francisco, ¿sí? Que tenemos que prepararnos los matrimonios y no simplemente con un curso prematrimonial, ¿no? Eso de dos, cuatro, cinco semanas. No, es que nos vamos a preparar para toda la vida, para estar junto con la persona que el Señor nos ha colocado en nuestro camino para toda la vida. O sea, que eso requiere de más preparación. Eso requiere de que solamente no nos quedemos con este curso prematrimonial, sino que hay que continuar, hay que continuar. Y decía un sacerdote, es que nosotros los laicos también, pues, tenemos que continuar en esa preparación. O sea, es constante, es constante. No es que, no, ya, yo ya hice el curso prematrimonial. Listo, ya me las sé todas. No, no. Asistir a estos grupos como los encuentros familiares de Venezuela que tienen diferentes grupos acerca del matrimonio para poder prepararse, continuar, continuar. Porque es que, ¿duramos cuánto para una carrera universitaria? Cinco, seis años. A veces los sacerdotes, ¿cuánto duran? Siete, ocho, nueve años. Entonces, nosotros, no, un curso prematrimonial. De tres días, de tres días. Y ahora virtual, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos. Un poquito más. Hacemos este, cumplimos con este requisito que nos exige la iglesia, pero también seguir preparándonos. ¿Para qué? Para que no caigamos en esa tentación y esa tentación, pues, nos pueda deteriorar el matrimonio. Y es que cuando estábamos ya para finalizar este espacio, este segmento, en la pregunta decía, ¿no? Que si están preparados, ¿están preparados para amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida en el santo matrimonio? Y rápidamente nosotros respondimos, sí, mentirosos, no estábamos tan preparados como pensábamos. Porque durante el camino, durante nuestro matrimonio, es que nos ha tocado, sí, porque nos ha tocado realmente. Y hemos podido comprender que la vivencia está en el perdón, en el amar, en el dar, en el que, pues, estar preparados realmente no. Sino que ya estamos como que empezando a prepararnos. O sea, nosotros estamos en ese refrescar de prepararse para continuar, amarse y respetarse mutuamente. No es fácil, no es fácil. De verdad que no es fácil, pero no es difícil y tampoco imposible. Porque cuando Luis falla, pues, yo estoy allí. Cuando yo fallo, pues, Luis está allí. Entonces, esa es esta comunidad que forma parte del sacramento, que es un signo eficaz que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un signo que la iglesia ha querido colocar como reunir realmente esta parte del sacramento. ¿De qué es lo que estoy hablando a nivel del sacramento? Lo vas a conocer en el siguiente segmento. Quédate con nosotros aquí en Radio Natividad a través de la 101.7 FM, 95.7 FM y en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Quédense y participen. Escríbanos. Escríbanos a través del canal de Radio Natividad que con mucho gusto nosotros atenderemos sus comentarios. Ya volvemos. Bueno, pues, darle primeramente la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que se haga presente en este momento, en este programa. Darle ya la oportunidad al Espíritu Santo que fluya en medio de cada uno de nosotros y que podamos nosotros poder compartir la gracia que Dios Padre Celestial tiene y quiere que cada uno de nosotros vivamos. Bien, decíamos nosotros en el segmento anterior sobre el sacramento, ya para poder darle como ese sentido, ir concluyendo, ir finalizando sobre este rito matrimonial. Porque es que resulta de que este rito del matrimonio que forma parte de la vida del ser humano también, es que ese forma parte del sacramento que tiene nuestra amada iglesia católica. En este sacramento nosotros podemos apreciar lo siguiente, que es un signo de Dios presente en nuestras vidas. ¿Por qué un signo? Porque debemos verlo, sentirlo, palparlo, tocarlo, apreciar que cada uno de ellos forma parte integral de cada una de sus propias condiciones. Es decir, los sacramentos pues son diferentes entre sí, pero cada sacramento realmente realiza o efectúa lo que en sí representa. O sea, si hablamos del sacramento del bautismo, pues representa esa puerta y entrada, ¿no? De ser criatura a ser hijos de Dios. Empecemos por ahí. Y si el sacramento del bautismo tiene este concepto, pues también igual como los siguientes. Como la confirmación, como la eucaristía, como la penitencia o la reconciliación. También como la unción de los enfermos. Y bueno, el último que es el orden sacerdotal y matrimonio. Forma parte de la vida, de este caminar de las personas, de este caminar nuestro, de todos nosotros, el tuyo, el mío. De este caminar que Dios quiere que tengamos. Porque la verdad, pues este orden viene de esta manera. El bautismo pues desde la iniciación cristiana. Viene la confirmación, donde confirmamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser. Y de allí en adelante, pues nosotros podemos ser partícipes de transmitir el Espíritu de Dios a los demás. Movernos, inspirarnos a que otra persona se acerque a los pies de Cristo. Sí, como dice mi esposa. El bautismo, la penitencia, es el segundo sacramento que estamos ahorita tratando, la penitencia y la reconciliación. Después viene la primera comunión, esa es la primera comunión, y luego la confirmación. Y bueno, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio para algunos. Entonces, estos sacramentos pues nos llevan a encontrarnos con el Señor. A estar en ese camino que el Señor quiere que nosotros podamos continuar. Que podamos seguir con esos mandamientos, con esos diez mandamientos que el Señor nos colocó para que podamos estar en gracia. Para que podamos continuar con lo que Él inició. ¿Cuándo lo inicia? Cuando muere en la cruz, cuando muere por ti y por mí. En ese momento. Entonces, ya Él nos borra del pecado. Ya Él nos salvó. Ahora tenemos que nosotros mejorar, ¿qué? Con los diez mandamientos. Continuar con esos diez mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos tener esa vida eterna. Que Él pagó. Ya el Señor pagó por ti y por mí. Pero ahora nosotros pues tenemos que como ganarnos esa otra parte, ¿sí? Ganarnos esa parte para poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué hacemos este reencuentro o este acogimiento del sacramento? Porque, bueno, estamos hablando disparates. Estamos hablando de este orden de que, pues, como bien decimos, que es un signo que está presente. Y que, pues, la vida de Dios quiere compartirla con nosotros, con los que estamos aquí en la tierra. ¿Verdad? Pues, nosotros llevamos como este orden, el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia. También está, bueno, la penitencia y la reconciliación. La unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Bien? Entonces, si bien estás llamado al orden sacerdotal, bendito sea Dios para los sacerdotes, para estas personas escogidas de Dios, para estos hombres que van a ser, pues, ministros directos del Dios Altísimo. Y si no has sido llamado para eso, pues, estás llamado para la vida matrimonial. De allí parte la división, ¿sí? O sea, de allí parte este, este, ya este encuentro, ¿no? Por eso hablábamos sobre los ritos matrimoniales. Y en este caso, pues, habíamos nosotros mencionado en los programas anteriores que, pues, estaba el escrutinio. Pueden ubicar en el programa anterior sobre el escrutinio, porque allí está, ahí está, este, como explicadito. Y también está sobre la parte del consentimiento. Sobre donde ambas partes estamos realmente, pues, conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer. Si bien nosotros ahorita, después de 12 años prácticamente de estar casados, entonces, este, nosotros podemos decir, mentirosos, en ese momento quizás no estamos tan preparados como ahora. Pero por la gloria y la bendición de Dios, así es como a veces evolucionan nuestros matrimonios. 10, 15, 5, 20, 30, 50 años de casados. Y de esta manera nosotros nos podemos comprender y complementarnos el uno al otro. Vámonos al siguiente segmento en el programa de Tú y yo, Conociendo a Dios, porque el siguiente segmento hablaremos un poco sobre las arras y otras tradiciones que realizan de acuerdo en cada comunidad o en cada país en donde usted se encuentre. Regresamos en breve, no se aparten, quédense aquí. En Radio Natividad, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y yo, Conociendo a Dios. Ahora sí, de verdad, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. En el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Y qué es conocer, aprender, aprender realmente, pues conocer. Aprender, aprender otra vez. Aprender nuevamente, pero que lo que se aprenda se coloque en práctica, no que quede aquí en el baúl, en el cajón, aquí en nuestra mente y simplemente pues andemos con esa información aquí sin colocarla en práctica. No, al contrario, es aprender, desarrollarla, desarrollar ese conocimiento y esa habilidad que nosotros estamos adquiriendo. Aprender y desaprender también algunas cosas que tenemos en nuestra mente para poder continuar y avanzar también en lo que el Señor nos ha encomendado. Pues darle también, pedirle al Señor voluntad, que se haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, pues nosotros a veces cometemos errores, sí, por querer hacer las cosas bien. Entonces vamos a pedirle que sea el Señor el que haga su voluntad en cada una de nuestra familia, con nuestros hijos y con lo que nosotros día a día pues desarrollamos en nuestra casa. Por eso es que antes de iniciar el día pues hay que pedirle la presencia, la asistencia, el auxilio, la ayuda, el acompañamiento y decirle al Espíritu Santo que por favor nos ayude. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Como bien nos enseña nuestra querida hermana Fanny Quiñones en el programa, un saludo para ella y también para la señora Lila, señora Isidra, que insisten bastante en este sentido. Y es que tienen razón porque con el Espíritu Santo que fluye, que es la fuerza, que son sus brazos, es su ser realmente, es lo que le permite a usted fundamentarse más en la fe, dar pasos más en la fe. Bueno, la bendición de las arras pues realmente es como muy propio nuestro, ¿no? Aquí en Venezuela donde nosotros podemos decir que pues es que compartimos el dinero. Ay, aquello es un tema importante porque pues también las finanzas marcan parte fundamental en la separación, en la división de un matrimonio. Cuando las adversidades llegan se nos olvidó lo que formó parte del rito matrimonial y pues simplemente pues lo dejo o la dejo y no se puede porque pues hay problemas económicos. Problemas económicos que hablaremos nuevamente en otro programa de esta nueva temporada, cómo salvar nuestro matrimonio, cómo mejorar nuestro matrimonio. En este instante las arras pues van a representar unas moneditas en una cantidad de 12 o 24 dependiendo de la localidad. Y el primero pues van a ser bendecidas por el esposo, el sacerdote se las bendice, las colocamos en la mano y las bendice en las manos del esposo por ser él la figura de proveedor del hogar. Luego por su parte el esposo pues debe compartirlas con su esposa. Recuerdo muy bien que el día de nuestro matrimonio el sacerdote dijo a ver Luis, cómo los da usted, cómo da las monedas, si usted las da lento, lento o las va a dar rápido. A ver, porque deben y viraba así, no, porque decía porque dependiendo como el varón, como el novio da aquí las monedas, así será en la vida matrimonial. Entonces, este recuerdo claramente eso y eso me quedó ahí como que en la cabeza, no me hizo así como ruido y yo quedé como que y ciertamente muchas veces nosotros hemos podido tener la oportunidad de compartir con otras parejas y ciertamente pasa también eso. Yo decía, no solo la daba una por una o no, solo la daba en varias y bueno, Luisito sí la daba normalito, o sea, la da pues normal, lo dio normalito en ese día, o sea, la compartió en ese día. Y bueno, bendito sea Dios que hemos podido tener la oportunidad de compartir los bienes materiales y ahora en estos momentos estamos compartiendo los bienes tanto espirituales como materiales. Esta sanación interior que debemos tenerla forma parte de esta bendición de Arras, porque son los bienes materiales que estamos teniendo más los bienes espirituales. Es esta sanación interior que usted y yo debemos y cada uno de nosotros debemos tenerla. En la bendición de los anillos, en el programa anterior está esa parte, está el rito completo que dice el esposo, que dice la esposa. Y pues llegamos ahora a la oración de los fieles. En esta oración de los fieles es que forma parte, le pedimos al Padre Celestial, todos en comunidad, celebramos y pedimos por el Papa, por todas las familias del mundo, en especial por esta nueva familia, esta nueva célula que se está formando en ese instante, en ese momento, en cuando se realiza la celebración eucarística. Y esta parte corresponde a la primera de la Santa Eucaristía, que corresponde a la parte de la liturgia de la palabra. Seguidamente de esto, pues ahí sí viene ya el momento en donde se hace presente, con toda su majestad, el Señor Jesucristo. Entonces, entramos a la segunda parte, que corresponde a la liturgia eucarística. De aquí en adelante, muy poquitos cambios se efectúan, porque en sí el rito está en la primera parte, en la liturgia de la palabra. Sí, es allí donde se lleva ese compromiso, esa alianza que hacemos mi esposa y yo con el Señor. Y por supuesto, pues que nos acompaña una comunidad y que, bueno, son nuestros invitados y son los que van a dar fe ante el pueblo, son los que van a dar fe ante la comunidad y que realmente pudimos llevar a cabo este sacramento como es el matrimonio. Entonces, es importante que cada uno, pues, entienda y comprenda, o sea, que esto no es un juego, no solamente la fiesta, no, pensando solamente en la boda. No, es que la boda es un día y el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? O sea, es para toda la vida, o sea, usted se casó, es para toda la vida. Entonces, no nos quedemos solamente en preparar la fiesta, preparemos también qué va a hacer de nuestra vida, qué va a hacer de nuestra vida matrimonial. Porque se han visto casos que es muy bonita la Eucaristía, muy bonita la fiesta, pero el matrimonio no dura mucho. ¿Por qué? Porque no se prepararon correctamente, no se prepararon como tenía que ser debido para poder llevar a cabo esta gran responsabilidad. O sea, es que si lo pensáramos bien, o sea, tendríamos que prepararnos de una forma casi que continua para poder tomar esa decisión de llegar al altar. ¿Por qué? Porque después es difícil devolvernos. Entonces, bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Ya regresamos. En 101.7 FM, Tú y Yo, Conociendo a Dios. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar en la sintonía de este programa Tú y Yo, Conociendo a Dios, y aprender un poquito más sobre este término matrimonial. Y específicamente ahorita estamos tratando en este programa los ritos. El rito. El rito matrimonial. Es uno solo, pero va dividido en varias partes que, como bien, pues tiene usted la oportunidad de poderle visualizar en los programas anteriores. Entonces, en la semana pasada y el lunes anterior, usted puede ubicar allí ese espacio. También nosotros queremos mencionar que en resumen este rito, lo que comprende o lo que quiere o lo que busca realmente es el plan de Dios para la vida. Por eso estábamos hablando sobre los sacramentos y por eso estábamos haciendo reflexión de que los sacramentos pues forman parte, ¿no? De la vida pues de cada ser humano en nuestra iglesia, santa iglesia católica, nuestra madre iglesia católica, pues como madre, pues sabe que bien le corresponde a sus hijos. Y todo inicia, valga la coincidencia en esa iniciación cristiana con el bautismo. Continúa la confirmación, la eucaristía, la penitencia y reconciliación, la unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y nótense algo, si cada una pues prela como la otra, ¿no? El bautismo da oportunidad a la confirmación. Pero si yo quiero realizar la confirmación, la primera comunión, ejemplo, cuando los niños están pequeños, vamos a realizar la eucaristía. Ese momento de encontrarnos con la eucaristía, de encontrarnos con Cristo Jesús. Pues si yo no hice el bautismo, tengo que hacer el bautismo y la confirmación. Bien, en nuestro caso, cuando vamos al orden del matrimonio, si yo no he realizado ninguno de los siguientes pasos, ¿qué ocurre? Pues debo de realizar el bautismo, la confirmación, en esta preparación para poder entrar en este sacramento. Y es que en sí, el punto clave de todo esto es que dentro de la vida matrimonial, tenemos nosotros la oportunidad de poder realizar uno de los sacramentos que corresponde a la penitencia y la reconciliación. Nosotros podemos confesarnos con el sacerdote y quedar absueltos de todas nuestras culpas. Poder recibir la eucaristía, que forma parte también del sacramento. Nosotros podemos tener y tenemos la gracia y la bendición de Dios que si fallamos y pecamos, pues bueno, bendito sea Dios, dar la conciencia, la oportunidad, arrepentirme, confesarme y convulgar. Recibir el cuerpo de Cristo, que esta es la vitamina, la esencia. Y muchas veces, por nuestras ignorancias, o porque no se nos ha dicho, o por nuestra dureza de corazón, como lo vamos a ver ahora en la palabra, pues simplemente nosotros de verdad, pues no le prestamos mucha atención a este aspecto. Y vaya cuando hemos visto bastante la oportunidad, ¿no? Y vaya que hemos sentido de cerca el dolor que siente la persona de no poder comulgar o de no poder confesarse y que simplemente pues recibir a Cristo Jesús mediante ese acto espiritual. Por eso el sacerdote casi siempre en la eucaristía dice comunión espiritual. Y justamente por eso, yo quisiera Señor recibirte y continúa la oración. Yo quisiera Señor recibirte y nosotros que tenemos la oportunidad de recibirlo, pues hagamos honor, seamos custodios del Señor en nuestra relación matrimonial. ¿Y qué es el matrimonio? Pues el matrimonio es la unión matrimonial de dos personas de distintos sectos, de acuerdo con las formalidades de la Iglesia Católica. Y se apoya en la capacidad, el consentimiento emanado, ¿por quién? Por la Iglesia Católica. Es una unión de dos personas de distinto sexo. ¿O sea, no es hombre-hombre? No, hombre y mujer. Hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. Es de acuerdo a las formalidades establecidas por la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Pues Dios protege el matrimonio, no debe romperse ni separarse. No debe romperse ni separarse. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Eso está en el capítulo de San Mateo, versículo 19, capítulo 19, versículo 6. Y continúa, ¿no? Continúa este texto que hemos tenido la oportunidad, que tenemos la oportunidad de compartir con usted antes de compartir la palabra del Señor. Dice que el matrimonio cristiano no solo llama a cada uno a la santidad personal, no, sino que también llama inesperadamente. Inesperadamente a contribuir con la misión de la Iglesia, es decir, al apostolado. Entonces, ya los novios, recuerden que bien decíamos en los programas, ¿no? Entramos solo y ahora salimos dos. Entramos como novios y ahora salimos como casados, como esposos, ¿sí? Y ahora nosotros formamos parte de esta iglesia doméstica. Y es allí donde nace esta iglesia doméstica. En este interín de varios segundos, de varios minutos, o de la hora, o una hora y media, depende, dos, depende, que se realiza el acto matrimonial. Nosotros no lo vemos con nuestros ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Es entenderlo y comprenderlo, es poder ver que de tantas lágrimas y de tanto llanto, poder comprender qué es lo que Dios quiere. Quiere que yo le perdone, quiere que yo le ame. Y amar es una decisión, perdonar es una decisión. Entonces, no es fácil simplemente mantenerse, estar en la gracia del Señor y caminar. Caminar. Si me caí, bueno, tengo la oportunidad de levantarme mediante el proceso del sacramento, de la reconciliación, como bien indicaba hace un instante. Mi esposo le está diciendo sobre que en sí este matrimonio está basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Le daremos la oportunidad para que usted lo busque en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, desde el verso 6 en adelante. Búsquelo, búsquelo y regresamos en breve. Y así aprendemos todos. Somos tú y yo, conociendo a Dios. Ya volvemos, ya regresamos. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, y a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Hoy estamos finalizando este programa acerca del matrimonio, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar en nuestro matrimonio? Y quedamos en el segmento anterior acerca del capítulo 19 del libro de San Mateo. Y quiero compartirlo con ustedes a partir del versículo 1 hasta el 12. Allí está el resumen del programa del día de hoy. El Señor nos lo da como anillo al dedo, para que todos, pues, dijo, para que aprenda, para que podamos aprender todos de la palabra del Señor. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y, para atenderle una trampa, le preguntaron, ¿Puede uno separarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les contestó, ¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Y dijo, Por eso, el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le dijeron, Entonces, ¿Por qué mandó Moisés que el marido diera un acta de divorcio a su mujer para separarse de ella? En el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. Jesús les dijo, Precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés le permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, Si tal es la situación del hombre con respecto a su mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó, No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, pues aquí habla sobre de todo. En mi traducción dice el verdadero amor, y el verdadero amor habla sobre esto. Para que usted lo medite, para que usted lo analice, sin señalamientos alguno, al contrario, con toda la libertad del Señor. Usted puede escribirnos a través del programa Tú y yo conociendo a Dios de Radio Natividad, que nosotros con mucho cariño, y bueno, bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios, poderle atender y recibirle su inquietud. Bendito sea Dios por esta oportunidad, sin, nuevamente decimos, sin señalar a ninguno, porque pues cada quien hemos tenido la oportunidad de poder cometer errores y fallar. No estamos para señalar ni juzgar a nadie, porque el que nos señala, el que nos juzga, ya nos liberó. Murió por nosotros, murió por ti, murió por mí, y Él no va a señalarme, ni va a juzgarnos, al contrario, va a amarnos. Por supuesto, cometimos algún error, pues el Padre Celestial, en su infinita bondad y misericordia, nos perdona, nos reconcilia, y está en nuestra oportunidad reconciliarnos con el Padre. Hablo porque aquí habla sobre el divorcio, y habla sobre la dureza de corazón. Y me esposo en varios programas anteriores, decía, dos egoístas no me ponen de acuerdo. Programas que pueden visualizar nuevamente con gusto y con anterioridad a este espacio. Sin ánimos de nada, bajo la gracia y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y aquí también en este contexto, también habla sobre el orden sacerdotal. Recuerden que decía, que forma parte de los sacramentos. Algunos hombres ya están destinados, ya el Padre Celestial ha destinado quiénes son los que van a ir a este orden sacerdotal, y quiénes son los que van a ir al orden matrimonial. Y también dice que algunos ya están incapacitados por la misma humanidad, o sea, por nosotros mismos. Entonces, aquí está el resumen de todo. Le pedí, con cariño, pedimos la asistencia del Espíritu Santo de Dios para que usted pueda comprender y que el Espíritu Santo de Dios sea que hable en usted, obre en usted, y si gusta puede compartir con nosotros en el programa mediante un comentario. Sí. Agradecerle, pues, a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad, del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, por acompañarnos lunes a lunes, y bueno, y siempre estar atentos a la programación, no solamente de nosotros, sino de la emisora también. Recordándoles que a las 6 de la tarde tendremos el Santo Rosario y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía. Estamos en un tiempo de gracia, un periodo de gracia, como es el tiempo de cuaresma, donde tenemos que prepararnos, tenemos que reconciliarnos con el Padre, con el dueño del oro y la plata para poder resucitar ese domingo de resurrección, pues también vivir la pasión y muerte de nuestro Señor, pero también no quedarnos allí, no quedarnos en el sepulcro, sino también avanzar a la resurrección. Entonces, todo este tiempo es de gracia, de prepararnos, de continuar en esa formación constante, desde su parroquia, en su grupo de apostolados, donde se encuentre, o también en casa, en lo personal, pues también prepararse a través de la oración, a través del Santo Rosario, que le permita, pues, tener esa energía y esa fuerza y ese fuego para poder recibir al Señor y poder avanzar en las cosas que el Señor nos tiene preparadas para cada uno de nosotros. El matrimonio debe continuar, usted es responsable como padre, proveedor, la madre, como educadora de allí, de la casa, pues debe continuar allí, dando esa energía a esos hijos, a esa nueva generación que el Señor te ha colocado en tus manos. No se pueden perder, no se pueden perder porque no te pongas de acuerdo con tu esposa o no te pongas de acuerdo con tu esposo. La vida continúa, el matrimonio debe prevalecer por encima de cualquier cosa y bueno, el Señor siempre va a estar contigo apoyándote y ayudándote para que salgas adelante. Amén. En Isaías 41.10 Isaías 41.10 Ahí está tu apoyo y tu sostén. Ahí está tu apoyo. Bueno, nosotros pues Luis y Andreina, gracias de estar allí en Radio Natividad, gracias por estar en la sintonía bien dijo mi esposo porque nosotros pues hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel con esa protección del Espíritu Santo de Dios y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa Andreina Camargo Productor Nacional Independiente 48.261 y mi esposo Luis Martínez Productor Nacional Independiente 48.273 respectivamente de la Universidad Central de Venezuela Bendito sea Dios para la gloria y la bendición del Padre Celestial. Dios me les bendiga serán en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes.